Amigos de Vamos Deportes, es un gusto saludar a Jesús Molina, futbolista del equipo de Santos. Jesús, ¿cómo estás? Bien, bien. Te digo, obviamente que la intención era ganar. Hoy no pudimos sacar el resultado que todos queríamos, pero bueno, te digo, hay que seguir trabajando. Yo creo que hacer lo que nos dice el técnico para poder revertir esta mala situación por la que estamos pasando. En Tigres rendiste, en el American y hablar, y en Santos estás haciendo lo mismo. Bueno, te digo, hoy y desgraciadamente este torneo no nos han salido las cosas como quisiéramos. Te digo, estamos en último general, y eso obviamente a todos nosotros nos da vergüenza, es la realidad. Estamos trabajando día con día para salir de esta mala racha, pero bueno, te digo, hay que seguir trabajando con mucha humildad para salir de este mal momento. La gente de la comarca es fiel y es exigente. Hoy platicamos con ellos en la tribuna y están con ustedes a muerte, ¿no? Saben del cambio que tienen con el técnico todo. Sí, sabemos de que estamos en un momento de transición, de un proceso nuevo con técnico nuevo, y sabemos que contamos con el apoyo de nuestra afición, sabemos que le hemos quedado a deber, sobre todo en casa. Tenemos cinco derrotas al hilo, yo creo que eso no es nada bueno, no tenemos nada contento en nuestra afición, pero bueno, están en las buenas y en las malas, y yo creo que van a disfrutar mucho cuando volvamos a retomar esos triunfos, ¿no? ¿Te imaginabas que te iban a pasar este tipo de cosas en la comarca después de haber salido de América? No, 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 la verdad que no, no era lo que teníamos planeado, pero bueno, sabemos que muchas veces se aprende más de las derrotas, de los fracasos que de las victorias, ¿no? Entonces, a nosotros nos deja una gran enseñanza esta situación por la que estamos pasando, de que no somos invencibles, ¿no? Por más que seas el campeón, nunca te puedes relajar porque esto da muchas vueltas, ¿no? Y nos está pasando ahora. Y como ha estado la selección mexicana de fútbol, siempre la esperanza está y la vista en la selección mexicana, ¿no? Sí, sí, es el objetivo de todo jugador, obviamente por ahí estar en convocatorias, desgraciadamente tengo mucho tiempo que no regreso a selección, pero trabajo día con día para retomar ese nivel que por ahí llegué a tener en América y poder estar nuevamente en selección mexicana. Un hombre profesional, muy sencillo y atento con los medios de comunicación. Felicidades, Chucho. Gracias a ustedes, saludos a todos. Seguimos en VamosDeportes.com Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube Vamos Futbol para ver más videos como este sobre la actualidad del fútbol mexicano.